¿Qué lado tan joven y tan lindo y tan riquiado? Una competencia. Tú solo piensas en competencia. Solo piensas en competencia esta chica. Pienso que es mental que todo el Ecuador está esperando. En combate pienso yo. La verdad es que es chévere, es chévere tenerla al lado, que me ayude en todo, que está ahí al pie mío, que se preocupe. Ya comiste, ya comiste, ya comiste, ya comiste, ya comiste, ya comiste. Y se nota que no has comido, hermana. No, se nota que me ha comido con la dieta. Sí, oye. Fue mi primer programa, entonces dije, no, 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 nada que ver, eso yo no he hecho. Ah, tú empezaste en televisión satelital. En satelital, yo comencé. Ay, qué lindo. La primera vez que estuve así, frente a una cámara. ¿Cómo es eso? Porque tenía escopete y no era yo. No, no. No, esa era mi época. Eh, planísima. Te pusiste teta, ¿no? Esa era peor. Te pusiste unos 300. ¿Cuándo te pusiste teta? No, 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 poquito, poquito. No, tú sí tienes 300, hermana. No, estás loca. Pero no se nota tanto, porque va con la altura y con todo. No, sí. A los 11 años de noviajo, entonces... A los 11 años de noviajo todavía hay mariposita. Yo la verdad es que todavía, por ejemplo, me chateo con Juan Carlos durante casi que todo el día. ¿Qué estás haciendo? Ay, qué lindo que ni sé qué. Ay, qué lindo. ¿Cómo le dices tú? Ay, mami, por Dios. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Qué? Yo le digo nada. Le digo mi amor, baby. No sé, le digo así. Baby. Baby, baby, baby. Oh, baby. Es ocultado. Domenica era un... Témpano de hielo. Sí. No, no le daba ninguna apertura. Y hasta se amarró con otro, pues. Claro. Entonces, por ahí andaba un chico, buena persona, todo. Yo lo llegué a tratar y ni por qué. Pero, este, Juan Carlos se puso... ¿No vio eso? Maniela, por favor. ¿O árabe qué era? Tú me contaste, oye. Mejor que no se acuerde. No me acuerdo. Creo que era judío árabe. No me acuerdo. Y muchos hijos también. También, también. Gracias, chicas. Para Mariela TV. ¡Gracias a ti!